A tal grado llega el abandono de las clínicas y hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores ISTE en Quintana Roo, que ni en los propios quirófanos se cumplen con las condiciones sanitarias, por lo que se han pospuesto varias cirugías, denunció el dirigente de la sección 25 del CENTE, Arimael Salas Alcocer. Dijo que resulta increíble que precisamente esas áreas en donde, en teoría, deberían de cumplir con normas sanitarias, no se puedan utilizar, como es el caso del Hospital de LISTE en Cancún. Las condiciones de LISTE son deplorables, no lo podemos negar, no hay medicamentos, la atención. Cancún sigue el quirófano prácticamente suspendido, actividades por las condiciones que no hay, o sea, no hay condiciones sanitarias para poder atender a los compañeros en los quirófanos. Aseguró que por esta razón se han suspendido varias intervenciones quirúrgicas. Señaló que en varias ocasiones han sostenido una serie de reuniones con los subdelegados de LISTE que únicamente se escudan en que la federación no les envía recursos. Indicó que además no ha mejorado el trato a los derechohabientes de esa institución. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.